¡Que dais body! Bienvenidos una vez más al canal de Libros y Algo Mas, yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo video, una nueva sección que se llama Noticias Literarias y Notas Literarias Donde les voy a hablar sobre novedades del mundo editorial y de otras temáticas también Porque recuerden que este canal se llama Libros y Algo Mas y muy poco hablo de Algo Mas Así que, y como ya lo dije en otros videos, a partir de junio o julio se vienen nuevos blogs al canal donde voy a hablar de videojuegos, de cine y series, de música, etc. Y bueno, hoy es como un pequeño adelanto de esto porque voy a estar hablando de noticias de videojuegos, son cachitos Y después algunas noticias de cine y series Y a lo último quiero hablar de novedades literarias porque quiero centrarme también en la polémica que hubo estos días Con un cambio de portada de la editorial Puck, así que Vamos a hablar un poco de todo en este video y si les gusta el contenido prometo hacerlo más, ¿ok? Vamos a empezar hablando un poco de videojuegos Y que yo saben que soy amante de la saga Pokémon Y bueno, y ayer hubo dos anuncios de Pokémon, mas que nada fueron confirmaciones de fechas Y es que confirmaron que el 19 de noviembre de este año sale a la venta de los remakes de Diamante y Perla Ya los habían anunciado pero ya tienen fechas, 19 de noviembre de este año salen para Nintendo Switch Yo no tengo Nintendo Switch de momento, pero bueno, espero cuando tengas poder jugar estos juegos Y el 28 de enero de 2022 sale otro juego que fue anunciado este año Y ese es Legendas de Pokémon Arceus También para Nintendo Switch Así que yo estoy con mucho hype por estos juegos Aunque sea por mirarlos por internet, ya que no puedo jugarlos Pero bueno, ha surgido un rumor también en esta mañana de que muy posiblemente Nintendo anuncien de esta semana y la otra una Nintendo Switch Pro Que ya se viene rumoreando hace rato Pero supuestamente entre hoy o mañana o la semana que viene van a ser anuncios Y van a sacar igualmente varios juegos para esta consola Y puede ser que estos nuevos juegos de Pokémon vayan para esta consola Por lo menos el de Aseus casi seguro El de Remake de Diamante y Perla no lo creo, pero bueno Recuerden, todavía estamos esperando un nuevo trailer de Breath of the Wild 2 De The Legend of Zelda Que quiero creer que también va a ir para la nueva Switch Y bueno, están diciendo que si sale esta Switch Pro La otra la van a empezar a descontinuar Y quizás, si ya va a haber menos existencia Bueno, tarde o temprano va a empezar a bajar los precios Y quizás ahí me la pueda comprar Espero Porque tengo muchas ganas de tener una Nintendo Switch pero soy medio pobre Apenas me da para comprar los libros Pero bueno Pasemos a la siguiente noticia que ya tiene que ver con el mundo de cine, trailers y plataformas de streaming Y es que en poco más de un mes llega finalmente HBO Max A Latinoamérica Idealmente le tengo muchas ganas Creo que alguno de mis hermanos lo va a comprar Le va a suscribir Y bueno Está todo el contenido de DC Seis como Vivan Theory Y Friends De hecho se viene el reencuentro de Friends que se estrenó hoy en la HBO Max Así que yo quizás no lo pueda ver hasta dentro de un mes Pero bueno Pero también aquí está el programa de Selena Gomez Una de mis artistas favoritas Cocinando Está también la serie de la materia oscura de la fórmula dorada Está la serie de Juego de Tronos Que se viene a una serie pecuela Así que le tengo muchas ganas Igual me voy a expandir más en un video próximamente Hablando de todas las cosas que quiero ver en esta plataforma Saben que otra de mis seis favoritas superhéroes Son los Power Rangers Y salió ayer también otra noticia De que a partir del 15 de Junio en Netflix de Estados Unidos Y en Netflix de algunos otros países Van a poner los primeros 11 episodios de Dino Fury Que es la nueva temporada de Power Rangers El tema es que allá en el Nickelodeon de Estados Unidos Estrenaron hasta el capítulo 8 Y ahora en Netflix van a poner hasta el capítulo 11 Quiere decir que vamos a tener 3 episodios nuevos Que no han salido al aire en Estados Unidos todavía Allá en Estados Unidos Igual yo ya los he visto los primeros 8 Ahí por internet Medio modo ilegal Pero me han gustado Realmente es una de las mejores temporadas de Power Rangers Que he visto hasta ahora Si no son fan de Power Rangers Pueden ver las primeras temporadas de Netflix Que realmente se las recomiendo mucho en serio Si les gustan los superhéroes Son uno de los mejores superhéroes que hay Los Power Rangers en serio Así que yo estoy muy feliz Y ya Va a estar en la plataforma Peacock Esta creo que no muy conocida Porque creo que es Inglaterra o algo así Pero espero que después venga para acá Como casi todas las plataformas Porque me encantaría ver esta adaptación de La Reina Roja eh Porque el primer libro estuvo bueno Después los otros no sé Pero por lo menos ver la primera temporada quizás La serie termina siendo mejor que la Que la ficción A veces pasa Que los libros Pero bueno Ahora ya Pasando a plano plenamente de literario Vamos con algunas novedades Ya confirmadas para el mes de junio Todavía no tengo todas Si tengo todas Si tengo algunas más Posiblemente después hago un video aparte Pero bueno Umbrella ya confirmada hace algunos días Sé que en junio sale en todo el mundo Maribu Renace en toda Latinoamérica Nuevo libro de Taylor Jenkins Reid Autora de Daisy Jones y Evelyn Hugo Se viene Maribu Renace Tengo muchas ganas de leerlo Porque me encantó Evelyn Hugo Aunque tengo ahí Daisy Jones todavía pendiente eh Bueno Y Penguin Random House Va a publicar supuestamente La segunda parte de Memoria de Doom Que se llama La Triada Tiene unas portadas feas Y justamente ahora En eso me voy a meter Tengo unas portadas Ah bueno Creo que me faltó decir algo También Puck va a traer A la casa de Harry Houdini Estoy con muchas ganas de este libro Porque me gustó mucho La casa del Príncipe de Drácula Y tenía ganas de la tercera parte Que va a llegar Ahora en junio Yo iría a Argentina Y bueno Y después Planeta Todavía no estoy seguro El nuevo libro El nuevo libro de Tiffany Cadigari Que es El Crescendo del Dragón Acá vas ahí Creo que hoy en España En estos días Está saliendo en España Y aquí todavía No sé si va a llegar en junio O en julio Si no salen los próximos días En librería Seguramente lo pasarán para julio Porque con todo este tema De las restricciones Que hay en mi país Y eso Está costando Que salga de la venta El libro Pero bueno Espero que salga pronto Porque me gustó mucho El primer libro Y quiero leer el segundo Ahora si pasamos A la parte quizás Más importante Del video Y lo que realmente Tengo ganas de hablar Y es de lo que pasó Con Puck Y es que no me acuerdo Si fue el domingo O el lunes Que Puck Publicó la portada En español De From Book to Us De Schaefer Amento El libro que va a publicar En octubre ¿Cuál es el problema? El problema es La portada esta Que publicaron No sé si se ve bien Pero Yo Yo traté de hablar Más o menos Pero bueno La mayoría El problema es que A la mayoría De la gente No le gustó Esa portada Y hubo gente Que anduvo criticando mal A la editorial A los diseñadores A mí personalmente A mí tampoco Me gustó Porque Apenas se lee El título Del libro Y de la autora ¿Por qué? Porque es del mismo color Que el fondo Para mí Deberían haberlo hecho De otro color Porque es todo Negro y dorado Y no se lee Bien el título Del libro Ni menos el de la autora Y la imagen esta De la mujer del blanco Queda medio desencajada Pero bueno Hubo un montón de bebés Que hicieron comentarios De buena manera Pero hubo muchas personas Que hicieron comentarios De mala manera Insultando Y esas cosas Y bueno A mí eso Me cayó un poco Porque a mí tampoco Me gustó la portada Pero tampoco Hicieron huarangadas Por ahí No Pero bueno El gran problema es ese Pero bueno El tema que es Puck Después Después dijo Una semana más tarde Que iban a revisar Todos los comentarios Todas las críticas Y iban a tratar De cambiar la portada Y no pasó Eh Oh 24 horas Cuando Puck Publicó Esta nueva portada Que iba a ser la oficial Esta se ve mucho mejor Y mucho más parecida A la original Y a mí me gusta más Y esta va a ser la portada Digamos oficial Ahora En menos de 24 horas Puck Cambió de portada Pero también publicó un comunicado Diciendo que la primera portada Está aprobada por la autora Y que había tomado mucho trabajo De diseñadores y gente Y otra gente Entonces Que la próxima vez Eh Hagan los comentarios Hagan los comentarios con más respeto Que tengan en cuenta que hay mucho trabajo detrás Que se yo Y yo realmente entiendo Yo respeto el trabajo Pero simplemente a mí No me gustó Y realmente odio a esa gente Que escribe de mala manera Yo sinceramente pienso que esa gente Que habla de mala manera Son haters Que escriben mal las cosas porque sí Porque se dedican a eso Que ni les interesa el libro ni nada Para mí Que es un libro importante Un libro muy comentado en booktube en general De todo el mundo Quiero que tenga una buena portada en español Porque quiero que se vende Que todo el mundo lo lea Porque sé que a mí me va a gustar Y si la gente lo lee también Pero la gente no va a leer Si no lo compra Si tiene esa portada No tan bonita Igual Hubo gente que le gustó Pero hubo mayoría de comentarios Que no le gustó Por eso creo que decidieron cambiar la portada Así que esta vez Agradezco a Booktube Que haya escuchado Los buenos comentarios Las buenas críticas Y hayan cambiado la portada Porque yo también después leí ahí En un hilo De todo el trabajo Que hay detrás de una portada Que realmente trabaja con gente De marketing Que qué sé yo Pero No sé si realmente consulta Con gente De Del mundo BBB De Booktubers Y Booktagrammer Y bloggers Porque si Si hablaban más con esa gente Quizás Ellos harían comentar Y dijo No me gusta El tono Del Los colores No me gusta esto Lo otro Entonces Quizás si se puedan hacer mejores portadas Así que espero realmente Que aprendan un poco De esta situación Y Colaboren más Con BBB Con Booktubers Y Booktagrammer Y que pregunten Antes de Revelar una portada oficial Para que no vuelva a pasar esto Yo realmente a mí Yo por ejemplo Quería comentar de que Yo me compré hace poco Este libro De De Memorias de Doom Y la portada es Feísima Feísima O sea Creo que hubo muy poca gente Que le haya gustado esta portada Pero todos conocen Memorias de Doom Todos saben que es un genial libro Por eso yo lo compré Porque sé que es un buen libro Y por más que tenga la portada Fea Y seguramente esta portada está aprobada Por otro lado Porque tiene unicornio Y unicornio es importante para la trama Pero la portada en sí es Bastante fea Para mí Y para Mucha gente Pero Que hizo ping Y la dejó así como está Y se vendió igual ¿Por qué? Porque es una Saga ya conocida Que lo están reeditando Es una saga muy popular Y muy comentada Que tuvo una adaptación En Netflix animada Que también No tuvo mucho éxito Pero bueno A lo que voy es Que yo ya sé que el libro es bueno Y por más que tenga una portada fea Lo compré Y yo el libro este Lo hubiera comprado Hubiera tenido portada fea Portada linda Cualquier cosa Porque ya he escuchado Reseñas Y son muy buenas Así que Pero bueno Entiendo a la gente Que le guste las portadas bonitas Que compra el libro solo Por la portada Y que obviamente Esta nueva portada que pusieron Es más comercial Que la otra Y que escuché también Decía que La primera portada Se vendería más En librerías Independientes Pero yo acá En la zona Aquí del mundo No hay librerías No hay librerías independientes Hay una sola Que vende libros usados Pero después Son todas librerías Que venden artículos De Escuela De colegio Y yo siempre Para comprar los libros Las novedades Ojalá que así sea Para que Se respete El trabajo De los diseñadores También Igual estoy agradecido De Puck Que haya en serio Leído los comentarios Y hecho algo al respecto Porque muchos historiales No lo hacen Se cagan en los lectores Pero bueno Quería comentar esto Dar mi opinión Pero bueno Cuando salga el libro Acá en Argentina Sea con cualquier portada Yo lo voy a comprar Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Puedan dejar un comentario Sobre cualquier de los temas Que hablo en este video Me gustaría hacer su opinión Sobre cualquiera de los temas Espero que les haya gustado Pueden dejar un like Comentario Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video Bye